El Instituto de Medicina Legal, con sede en el Espinal, busca a los familiares de Jeffer Steven Gamboa, de 28 años de edad y natural de Buenaventura, quien según los médicos legistas falleció por una herida de arma blanca, hechos ocurridos en la vereda Curinab del municipio de Coello, en el departamento del Tolima. Razón por lo que le hacen el llamado a quien conozca a los allegados de la víctima, informarles que deben dirigirse a la Unidad de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Espinal Tolima, ubicada en el Centro de Convivencia Ciudadana del Barrio Villapaz, o comunicarse a los números de teléfono 40 69 977 extensión 8808 o al 24 86 66 20. Se estableció que Jefferson Steven Gamboa Riascos, para el año 2012, residía en el barrio El Jorge.